¿O más? Siguiente como puntero, mantiene ventajas en el competidor número 3 Más atrás viene ganando el terror de competidor número 4 Pero en la quinta queda el 2 Último 200 metros al disco Siempre con el 7 Con puntero, parte de la mujer, estira ventajas en el 3 Más atrás, el metro número 4, el 5, el 6 Último 100 metros al disco El 7 corre firme, el angolio Estira varios cuerpos, ventajas en el 3 Más atrás, 4, pocos metros Siguiente con ventajas a pesar de eso en el 3 El 4, el 6, el 5, el 2, el 3, el 4, el 1 Y cruzando el disco